¡Suscríbete! 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 La raza La raza Que lindo este pase así Con el alma enamorada Y entregarse solo así Con el alma enamorada Producciones Super Minions Y Metal Music Records Te presentan Supercumbiones Mix De ayer, hoy y siempre Por favor, quiero decirte Que loco estoy Y que por ser tatuado Rápiarte conmigo Solo estoy Las noches se hacen más largas Y yo me la paso pensando Rápiarte conmigo El amor había llegado El amor había llegado El amor había llegado El amor había llegado Pero ella tenía ¿Será que tu amor Ha sido tan diferente? ¿Será que mi error Ha sido confiar en ti? Y yo te sigo buscando Entre tanta gente Pensando en ti diariamente Me queda decirte así Por favor, quiero decirte Que loco estoy Y que por ser tatuado Rápiarte conmigo Solo estoy Las noches se hacen más largas Yo me la paso pensando Que Rápiarte conmigo La raza, la raza Nunca me había enamorado Nunca me había enamorado Y miren lo que pasó Nunca me había enamorado Nunca me había enamorado Y miren lo que pasó ¿Será que tu amor Ha sido tan diferente? Será que mi error Ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscando Entre tanta gente Pensando en ti diariamente Me queda decirte así Por tu amor Quiero decirte Que loco estoy Y que por ser tatuado Rápiarte conmigo Solo estoy La noche se hace más larga Y yo me la paso pensando Que Rápiarte conmigo La raza, la raza va Por tu amor Quiero decirte Que loco estoy Y que por ser tatuado Rápiarte conmigo Solo estoy La noche se hace más larga Y yo me la paso pensando Rápiarte conmigo Baila, baila La copia va a solera Si tu no la baila No me gusta ni la sugera Baila, baila La copia va a solera Si tu no la baila No me gusta ni la sugera Baila, baila La copia va a solera Si tu no la baila Si tu no la baila Si tu no la desesperas Baila, baila La copia va a solera Si tu no la baila Si tu no la desesperas Baila, la noche Que tu copia es sin morena Piensa si el ritmo Pa' que bailes a mi negra Y si no bailas Si te cumbres que te toso Voy a ver como voy Para no volverlo loco Baila, baila La copia va a solera Si tu no la bailas No me gusta ni la sugeras Baila, baila La copia va a solera Si tu no la bailas No me gusta ni la sugeras Baila, baila Baila, baila La copia va a solera Si tú no la bailas Y con Julián 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 Y con Julián